Vamos de remate que es la buena hora, estamos iniciados que subo a la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos de remate que es la buena hora, estamos iniciados que subo a la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos de remate que es la buena hora, estamos iniciados que subo a la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Claro que nos vamos de remate aquí en la estación Bar Y me encuentro con los culpables y los encargados De que nos vamos de remate cada fin de semana Soy con el dúo urbano Oco Yagé Bienvenidos a las cámaras de CBEX3 Muchas gracias, estamos muy orgullosos de estar aquí Ibagué nos ha atendido excelente Ibargo en el Buca, Oco Yagé, su servidor ¿Cómo nace Oco Yagé? ¿Sabe cómo nace Oco Yagé? Cantando Y una buena compañía para brindar Para brindar, para brindar Así nace Oco Yagé, con música ¿Cómo fue el proceso para que pudieran hacer el remix con Pipe Calderón? Bueno, el proceso fue sencillo porque Pipe es un hermano de nosotros Es primo de Edu Calderón Y siempre estuvimos en una conexión familiar Es como un hermano para mí Y entonces fue fácil la conexión porque siempre hemos trabajado con él Él hizo una producción con nosotros En el 2008 Y eso fue una producción evolutiva Entonces siempre hemos estado trabajando ¿Qué producciones se vienen para Oco Yagé? Bueno, qué pena, ahora no los saludé ¿Qué tal? Les habla Edu Calderón de Oco Yagé Las producciones que se vienen de Oco Yagé son maravillosas En este momento estamos lanzando un tema que se llama A Consumir Está en los primeros lugares en este momento en la ciudad de Medellín De donde somos nosotros ¿Qué tal las mujeres ibaguereñas? Las mujeres ibaguereñas son el resultado de lo más hermoso de esta ciudad Y las colombianas son maravillosas Pero aquí en Ibagué estoy enamorado Quiero venirme a vivir aquí Bueno, si quedaste tan enamorado Me imagino que te vas a quedar de remate aquí con las ibaguereñas Y en la estación Bar Sí, nos vamos a quedar de remate Y nos vamos a quedar esparchados bailando y sollándonos Ya saben, para que nos apoyen en nuestro nuevo tema A Consumir Que va a estar en las emisoras Para que lo apoyen Y nos den esa buena energía Para que sepan cuál es la buena música que estamos escuchando y haciendo buena música A Consumir Música de Oco Yagé Oco Yagé Dele las redes sociales a todos nuestros televidentes de Cero Estés Para que lo sigan Y miren todas sus producciones y estén atentos Bueno, nuestras redes sociales son Arroba Oco Yagé O-C-O-Y-A-J-E Oco Yagé, arroba Twitter, Instagram y Facebook ¿Ok? Ibagué Ahora sí, regálenos el pedacito de A Consumir A todos los ibaguereños Para que queden ahí pegados Y a todas las personas que sean seguidores de ustedes Y es verdad Que hoy le vamos a consumir Y estaciado a subir, subir Y en lo máximo seguir aquí, seguir aquí Y es verdad Que hoy le vamos a consumir Y en lo máximo seguir aquí, seguir aquí Y una buena compañía para brindar, para brindar Para brindar, para brindar Y una buena compañía para brindar, para brindar Para brindar, para brindar Oco Yagé, música con sentido Gracias Ibagué Que hoy le vamos a consumir Y estaciado a subir, subir Y en lo máximo seguir aquí, seguir aquí Que, 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 que vinimos para probar Que cheque, cheque, cheque el micrófono chequear Pásame